Sobre una pista de aproximadamente 1800 metros, se va a realizar el sábado 26 y domingo 27, la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Dunhill. Steve Dumour, organizador del evento, nos señala cuáles son las características de la pista. La pista del Conejo es una de las mejores pistas del país, mide 1.8 kilómetros, tiene un desnivel de 330 metros, iniciamos a los 3.730 metros sobre el nivel del mar, y la zona de meta se encuentra a los 3.400. Es una pista muy divertida, tanto para los corredores elite, los expertos en este deporte, como para los principiantes. Entonces, contamos con aproximadamente 25 saltos, uno de ellos es de los más grandes del país, a 10 metros de largo, más de 2 metros de alto, y realmente pasamos por bosque denso dentro del Parque Nacional Cofre de Perote, con muchas curvas, muchas raíces, muchos obstáculos, nos divertimos siempre. Por su parte, el presidente municipal de Perote manifiesta cuáles serán los beneficios que deja este certamen a su comunidad. Bueno, pues son muchos los beneficios. Primero, bueno, el dar a conocer las bellezas naturales que tiene Perote para los deportes extremos y para el turismo de aventura, y obviamente la derrama económica muy importante que esto genera, tanto en las comunidades de la montaña, que son comunidades que requieren mucho de nuestro apoyo, porque viven única y exclusivamente de la agricultura y de la ganadería, y de esta forma, bueno, pues tienen ellos un ingreso adicional, los pobladores de la comunidad del Conejo, los pescados, que son las dos comunidades que tenemos más altas en nuestra montaña, el Cofre de Perote, y obviamente también la importante derrama económica que generan en la cabecera municipal, donde al día de hoy tenemos ya en los hoteles más importantes la ocupación ya apartada para el fin de semana, y en algunos otros el 80-90% ya lo tienen destinado precisamente para este evento de fin de semana. Hemos venido realizando toda una serie de eventos que tienen como principal finalidad, pues el dar a conocer a Perote. Hoy en día ya el nombre de Perote se escucha más a nivel estatal, a nivel nacional, he tenido la oportunidad de estar en diferentes dependencias de la Ciudad de México, y bueno, cuando escuchan Perote, pues ya lo asocian de inmediato con alguno de los eventos que recientemente hemos tenido, y esa es la idea, que se dé a conocer la importancia de nuestro municipio, las bellezas arquitectónicas, las bellezas naturales que tenemos, y el extraordinario clima que es único en nuestro estado de Veracruz, Perote, gente que nos ha visitado, nos dice, es un municipio completamente atípico al resto de los municipios veracruzanos, y eso lo hace diferente y lo hace un municipio muy especial. Los organizadores del evento manifiestan que van a donar bicicletas a los niños de la comunidad del Conejo.